aceptada por unos ladrones que violentamente les arrebataron cerca de 60 mil soles. Esto en Puente Piedra. Las víctimas habían retirado justamente este dinero del banco. Aparecieron intempestivamente, sacaron pistolas y les robaron el dinero. Esta pareja que viene de un agente bancario, suba su camioneta en la urbanización Santo Domingo en Puente Piedra. De pronto aparece este automóvil negro. Inmediatamente descienden dos sujetos armados con los rostros cubiertos. En todo momento apuntan a las víctimas. El criminal abre la puerta del copiloto y forcejea con la mujer. El conductor baja de la unidad y es despojado de sus pertenencias. Finalmente los asaltantes se llevaron 60 mil soles en efectivo, dinero que las víctimas acababan de retirar. Pero este atraco no es un hecho aislado. A pocos metros, días antes, una pareja entró a robar en el segundo piso de esta vivienda. Este registro muestra a los ladrones primero merodear la zona. Minutos después se detienen en el frontis de su objetivo. El sujeto con saco y mochila vulnera la seguridad de la puerta y entra en la propiedad, mientras la mujer hace la función de campana. Una vez en el interior de la casa y con una linterna, el sujeto roba pertenencias y dinero en efectivo, todo valorizado en 45 mil soles. Desde que roban hay bastantes drogadictos también, hay bastantes jumones. Los chicos no pueden salir a la calle, por ejemplo, solos. A mis sobrinos no salen. Sé que hay bastante delincuencia por acá. Atemorizado. Cada día que salimos, salimos precavidos con todo. Nos da miedo dejar nuestras casas acá. Y mucho menos porque hay menores de edad también. Denuncian que a pesar de tener la dirincri de Puente Piedra cerca, la presencia de las fuerzas del orden es escasa en la zona. Entonces, al menos que por más tiempo pase la unidad de serenazgo, la policía y nos apoyen, porque de nada nos sirven las cámaras. El asalto ya se produjo. Los cargos de serenazgo pasan... Nunca a veces ni un parado ni en la esquina, a pesar que tenemos una fila de bancos en la esquina. Solicitan una reunión urgente con las autoridades policiales y ediles ante la situación que consideran insostenible. Porque ya hemos pedido una audiencia, señor Renan Espinosa, funcionarios de la Municipalidad de Puente Piedra, que nos brinden mayor seguridad, que refuercen la seguridad en este barrio. Cabe señalar que el tiempo que estuvimos en la zona no notamos la presencia ni de la policía ni de serenazgo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!